Yo no escribo mierda, solo costas cerdas Y les he dado temas que son gran reserva Conserva la pasión por la canción Y observa, la vida es una pasión que no te espera Venga, date prisa, que te quedas fuera Ven a ver mi misa, la rapeo entera Se precisa esta premisa si pisas la acera Si la viviente lo pida, así es como le queda I'm gonna lie at this point Now what I did, it was wrong Tryna find some excuses Before I start to run Before I start to run Delick, 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 delick Delick, delick, delick Delick, 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 delick Delick, delick, delick Before I start to run Before I start to run Poco más cuernos que un ciervo Y más silencio que un entierro Y estoy pa'l encierro Tengo la mirada de pena de un perro Un montón de problemas que nunca resuelvo Toda la cara de enfermo Porque aunque me exprimo el cerebro No lleno el cuaderno Y se me hace largo este invierno Coño, se me hace tan largo este invierno Me pongo en la nariz y a correr Dile que apague su sed Dile que venga y que pruebe el delay Que pruebe el delay Letra de gita el poder Hay que pararle los pies Hay que tratarlo, tratarlo como es Prueba el delay Sé lo que hacer si me dices que vaya ¿Qué? Sabe mi nombre, soy la caquibana No tengo prisa, one coffee, banana No fumo puro, prefiero la rama Suelta, corre, esta perra está mansa Esta perra está mansa Dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile, dile Before I started running Dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile, dile Before I started running Si, si Si te lo damos En formato paja Ahora si Lil Aiden But it's right Ha 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 ha